Pues aquí grabando este corridazo que hice la patrona Con papá con las cámaras, con papá de ganar el audio Dice más o menos, márcale con pomar Dale más un abrazo De un regalo que sacaron Pues el dinero no es todo, la patrona ha confirmado Con una fuerte sonrisa De su familia cuidando Pues ellos son su tesoro que el dinero no ha comprado Sus padres son muy sagrados Ellos siempre le lucharon La trajeron para el norte, para el sueño americano Cuenta con cinco hermanos Y una hermana a su lado Fueron siete de familia y adelante lo sacaron Aunque si la he batallado Hoy se encuentra disfrutando de todo lo que ha logrado Por título se ha graduado Administración de empresas es lo que anda manejando Nacida aquí en California Y hoy en Phoenix que reside Ella es la mera mera Así su padre le dice Una troca del año Un regalo para sus padres Tal vez para muchos es poco pero para ellos así vale No le gustan lujos caros Es humilde y muy sencilla No hay manera en los negocios Derechita es la línea Un viaje no hace daño Ahora México se va con su esposo por un lado Visitando a la familia Y conociendo raíces donde sus padres se crearon Apoyo por un lado Todo lo que ha hecho Gracias.